Bienvenidos a este tutorial sobre las HPA Rules, es decir, las reglas de la Ullingham Polo Association. En este vídeo veremos cómo se engancha el taco y el uso incorrecto del taco. Artículo 36 del reglamento. El taco que utilizamos para golpear la bocha o pelota y con eso meter los goles y ganar un partido. También se puede utilizar para enganchar el taco del rival cuando está por pegar, estando el golpe debajo del hombro y el caballo ubicado directamente atrás o al costado. Veámoslo, aquí traba del otro lado, perfecto, traba o enganche o directamente atrás como en este caso, esto es lo máximo, el límite máximo, directamente atrás, ni un centímetro a la izquierda, pero directamente atrás. Veamos cómo se traba el back, cuando empieza el swing debajo del hombro y atrás, directamente atrás al costado. Acá, cuando empieza el swing debajo del hombro, se ve claramente. Y cuando trabamos el back de revés, cuando está bajando, únicamente cuando baja. Veamos casos, aquí traba del otro lado, eso es fauna. Veamos otro caso, se traba, se engancha del otro lado. Miren los caballos, del otro lado. Miren siempre los caballos, la posición de todo el caballo, del otro lado y por delante. Veamos esto, no está directamente atrás, está al costado, no pasó. Hay que ver que es todo el caballo, veámoslo, porque el caballo viene cruzado, tiene que estar todo el caballo del otro lado, eso es fauna. Acá se ve más claro, todo el caballo del otro lado, no la persona, el caballo. Aquí también el azul, aunque involuntariamente comete fauna, por no estar todo el caballo del mismo lado. Acá, el engancha arriba del hombro, el amarillo lleva el taco torcido, entonces el celeste se lo engancha al pegar. Eso es fauna involuntario, pero es fauna, no se puede. Acá lo mismo, el colorado, se engancha el taco. Aquí, el back de revés solamente se puede trabar cuando baja, no cuando arranca el swing. Eso es fauna. Arriba del hombro no se puede. No se puede, veámoslo. No se puede trabar arriba del hombro. Anticipadamente no. En el momento de pegar, solamente en el momento de pegar se puede trabar. Mirenlo, mucho tiempo antes. No se puede, anticipado no, en el momento de golpear la bocha. Veámoslo, acá, se quiere quedar con el taco del rival. No se puede. Se engancha. Y tampoco se puede sacar el taco para que uno no lo traben. Si el otro no va a pegar, va a trabar. No, es solamente cuando va a golpear. Tampoco se puede trabar al rival que está por trabar. Eso no se puede. Está por trabar al rival y le traba el taco para evitar que me traba mi compañero. No se puede. Aquí el azul logra pasar del otro lado y traba, mientras otro jugador azul lo pecha. Está permitido. Aquí otro caso. Un jugador lo pecha y otro lo traba. Está permitido. Pero comete fauna. El colorado que entra de punta. Veamos esto. La tentación de agarrar la bocha cuando está debajo de la panza. Eso no se puede. Foul. En los trowings, típico. Cuando se arma el lío, meter el taco del otro lado. Eso es fauna. Mucho fauna por este tipo. En los trowings, por meter el taco. Veámoslo. Trabando del otro lado. Eso es fauna. Veamos esta jugada. Un corner. Viene la bocha. Le queda el verde. Y el colorado por debajo de las patas. No se puede. Foul. Veamos aquí. Debajo de la panza. De vuelta. Foul. Viene el colorado. Veamos esto. Por entremedio de las patas. No se puede. Foul. Tampoco se puede pasar el taco cuando se golpea el cogote. Cuando es exagerado y golpea el rival. Eso es fauna. Veo. Pegado delante de las manos tampoco se puede. Porque uno pasa el taco. Delante de las manos no se puede. Está tomado. No se puede. Está tomado. No se puede pasar el taco del otro lado. Delante de las manos no se puede. Esto es. Los jugadores cuando van tomados pueden pegarle solamente delante de sus manos. No delante de las manos del contrario. Y con un poquito que se lo peche ya. Se pasa del otro lado y termina cometiendo falta. Hay que tener cuidado con eso. Porque cuando uno va a pegarle quizá está de su lado. Y cuando se termina pegando. Y pega del otro lado. Pechado del otro lado. No se puede pegar. No se puede. Pechado. No se puede pegar. Pegámoslo. Al galope. Pegar del otro lado. No se puede. Se pega delante de las manos. Eso es fauna. Se está tomado. No se puede pegar delante de las manos. Pegámoslo. Acá se ve carito. Del otro lado de las manos. No se puede. Y tampoco se puede castigar al caballo con el taco. La única forma de pegarle a la pelota es con el taco. Si intencionalmente se golpea con el cuerpo. Es fauna. Pero si la pelota rebota o golpea en el jugador. No es fauna. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video.